¡Hola! No te vi llegar. ¡Bienvenido a tu primer recorrido virtual por Planet Fitness! Planet Fitness es un lugar diferente. Un lugar donde la única meta para nuestros socios es que se sientan a gusto. Porque aquí no te presionamos en nada y tú avanzas a tu propio ritmo. No importa si eres un experto o un principiante. Todos, todos son bienvenidos aquí. ¡Acompáñame! ¡Ey! ¡Ey! Pero antes, ¿ya descargaste el app de Planet Fitness? Te recomiendo que lo hagas. Es la forma más fácil de accesar al club. Y créeme cuando te digo que la vas a necesitar. Lo primero que vas a notar apenas entres es que nuestros clubs tienen las más amplias instalaciones. ¿Verdad, Jessica? ¡Así es! Y es que, como ves, tenemos muchísimos equipos de última generación. Porque nos encanta que no hagas filas y que entrenes de manera efectiva y segura. Hablando de seguridad, otra cosa que nos encanta es que nuestros clubs siempre están rechinando de limpios. Gracias a nuestras estaciones de limpieza que están por todos lados. Y a nuestra cultura del club del pulgar limpio. La cual consiste en que todos, incluyendo nuestros socios, nos ayuden a mantener el club limpio. Miren a Ingrid, sus pulgares rechinando de limpios. Pero, ¿por qué no empezamos por el principio? Para comenzar, te recomendamos nuestra zona de cardio con más de 100 máquinas disponibles. Aquí, tú decides qué tan intenso vienes. Puedes elegir un programa de calentamiento de 15 minutos o toda una sesión completa. En nuestra zona de entrenamiento de fuerza, encontrarás el mejor equipo especializado para entrenar cada músculo de tu cuerpo. En nuestra zona de peso libre, encontrarás todo tipo de pesas y mancuernas para fortalecer brazos, abdomen y piernas. Y como tip, aquí es donde mejor salen las selfies. Te voy a presentar a un consentido de la casa. Nuestro circuito exprés de 30 minutos. La forma más rápida y completa de entrenar porque combina 10 ejercicios de fuerza y 10 de cardio. Y es tan fácil de usarlo como cruzar la calle. Entrenas mientras la luz verde está prendida. Y descansas cuando está la luz roja. ¡Descansen, chicos! ¡Descansen! Recuerda que para sacarle el mayor provecho a todas estas áreas, puedes encontrar entrenamientos completos en la app de Planet Fitness. ¿Ves por qué te dije que era importante descargarla? Una vez que termines, no lo olvides. Planet Fitness tiene una gran cantidad de lockers, amplias e increíbles regaderas y vestidores privados. Todo para que te vayas como nuevo. Y si tienes un tiempo extra, nuestra zona Black Card Spa cuenta con todo lo necesario para consentirte. Desde el secado exprés, corte de cabello y barba, los sillones de hidromasaje, las cabinas de bronceado, colágeno y más. Todo esto disponible para socios PF Black Card. ¿Ves? No importa qué estés buscando. Aquí lo tenemos todo. Pero sobre todo tenemos muchas ganas de que te sientas cómodo. Así que relájate y entrena a tu ritmo y sin presiones. Te esperamos. No somos un gym. Somos Planet Fitness.